Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Foimayor y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de la elección del preescolar ideal. Como mamás tenemos la responsabilidad de tomar la decisión acertada acerca de la educación de nuestros niños y desde sus primeros años de infancia comenzamos a pensar en su vida escolar. El preescolar es la primera capa educativa que afrontan nuestros pequeños y es por eso que debemos ser muy cuidadosos al elegir el indicado. Hoy te voy a compartir varios aspectos que a mí me ayudaron muchísimo a la hora de elegir el preescolar indicado para mis hijos. El preescolar se va a convertir en el segundo hogar de nuestros hijos, así que debemos tomar en cuenta aspectos como alimentación, método de aprendizaje, limpieza, maestras por niño y actividades complementarias. El preescolar deberá ofrecer espacios organizados, amplios y limpios con una infraestructura necesaria para el cumplimiento de las necesidades de acuerdo a la edad de nuestros hijos. El que vayamos a elegir debe ser un preescolar que estimule el desarrollo del aprendizaje y la creación de vínculos sociales. La seguridad es un tema vital para nosotros como padres, estar seguros de que estamos dejando a nuestros niños en un lugar donde se garanticen procesos para la prevención de accidentes, además la integridad física y psíquica de nuestros pequeños. Eso nos va a dejar tranquilos a la hora de dejar a nuestros chiquitos en el preescolar ideal. Un preescolar que reúna todos estos requerimientos va a garantizar que nuestros niños puedan emprender y cumplir su primera etapa educativa con la mayor calidad. Espero que estas recomendaciones les funcionen. Recuerden que los espero a través de mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Si les gustó este video, denle like, recuerden suscribirse y nos vemos muy pronto por acá. Por Patricia Fuen Mayor TV. Chao, chao.